¡Hello a todo el mundo! Amigos, tal y como habéis visto en el título, me dispongo a hacer un vídeo El nuevo FC Barcelona 2023 Y diréis, ¿Cómo y cómo lo vas a hacer si tú no tienes ni puta idea? Efectivamente, eso que estás pensando ahora mismo es verdad Así que he venido al mejor lugar que yo he creído conveniente Que es este Pero claro, no solo hace falta el lugar Sino que además, hace falta la persona Así que por favor, ¿Puedes hacer los honores? ¿Puedes, por favor, venir, sentarte a mi lado y ayudarme? Llega lo humilde La humildad Fejeriana Se acaba de sentar y os saluda Bienvenido, Robert He de decirte que tras una exhaustiva preselección de candidatos Te he elegido a ti como la mejor persona para ayudarme en búsqueda de este Barça 2023 Seguro que soy el mejor Porque has hablado con Ronald Koeman a lo mejor Descartado, lo he descartado Había hablado con gol de Paulinho pero he dicho nada, fuera ¿Mi gol de Paulinho? No, tampoco, tampoco Me voy a poner un poco nervioso viéndote en los menús del modo carrera No pasa nada Sé que un vídeo de 20 minutos va a llevarnos 4 horas Vengo con los deberes un poco hechos Sé que hay un... un pivote que se llama Kessier ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Un lebro que es del Milan! ¡Estoy a tope! He sido buenísima 92 de ritmo Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a hacer como aficionados cooles Vamos a decir ¡Ostras! Me gustaría fichar a este jugador Fichar a este otro Descartar a este Vamos a crear un Barça Nuestro Barça idílico Pero con dinero Claro Con patrocinio de Spotify Con FVC ¿Qué es eso? El... Eso de la liga No sé cómo se llama Como si estuviera el Barça forrado Yo había llamado aquí al humilde Y de humilde Nada Esto que es Hay que fichar al Kessier Yo he hecho un poco de los deberes Había uno El lateral del Ajax O sea, tú quieres a Kessier Y no has visto jug... Es turdo diesto No tiene ni puta idea Y lo quiere Va, ¿dónde hay que ir? Carrera de manager Vale Carrera de jugador Kessier Hostia, un negro con gorra Pone a la puerta aquí No, no, no Mateo Alemán Pone a Mateo Alemán No sé quién es Mateo Alemán Un padre Alemán Se va a llamar Rocco... Rocco Laporta Rocco Laporta Tu padre José De 52 años Vamos a suponer Que el Barça este año Se va a clasificar para la Champions Y va a quedar entre los cuatro primeros ¿Vale? Déjalo así Déjalo así ¿Espaldarajo financiero o qué? Aquí metele 500 millones ¡Vámonas! ¡Prepárate para brillar! ¡Prepárate para bailar! Se viene de nuevo a saber ventas Te digo una cosa Cada vez que Aubameyang marque un gol En la simulación Aubameyang... Sí, hombre, claro ¡Vira, mira, mira! ¡No! Había sido un buen padre manqui Nada, nada, nada Tu padre después de salir del padre ¡Guau! ¡Qué show! ¡Qué show! Estamos a julio Todavía no hay ficha Ah, sí, sí, sí A ver... El mercado está bien Hay que vender Hay que vender Hay que vender Y que me lo tienes que quitar De en medio Vale, fuera Quítamelo de en medio Transferible ¿Qué pasa con Jordi Alba? Se queda Se queda Jordi se queda Se queda Pero Jordi, ponte las pilas Por favor, ¿eh? Que le venden ingles Pa' su casa ¡Mingueza! Merenguesas 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 vende Merenguesas vende Merenguesas vende Último año con nosotros Álvarez Se queda Se queda Sergi Roberto Vende Vende, vende Serginho Se queda ¿Está bien? Ah, se queda Guague, guague Vende Añadir transferible Celebrar la copa Busi se queda Último año Papi Gaby se queda González Se queda Pedri se queda Pianic ¿Pianic? ¿Seguro? Pianic ¿Y si no cedimos un año Para que coja experiencia Y venga con confianza? Pianic Se vende Vende Coutinho Recuperar y venda Que nos lo compren Ansu Se queda Ilias Se quedan los chavales Se quedan Perán Torres Perán Se queda Renovamos contrato Se finalizan 12 meses Renovar ¿Se puede? ¿Dónde está? Negociación contractual Uy, ¿y esto qué es? Pues hay que renovarle Claro, claro, claro A ver Hay que renovarle Pero a la baja No se merece gran cosa Importante Que no se venga arriba Sí 4, coño Tiene 24 años Y ahora va a cobrar menos 165.000 pavos Yo le quitaba unos 30.000 Por lo menos Quiere una de 119 Pónsela así Quien venga con 120.000 millones Que se lo lleve Acepta, acepta Dale 130 Y si no quiere Para su casa 150 Nada Vende Merenguesa No, no, no 130 Nada Modificar 130 130 Tienes que bajar el sueldo No, yo lo vendo ¿Ya está? 150 Ha bajado 15 Lo aceptamos Ha bajado Ha bajado Claro, sí Esto tiene que hacer Venga Es de Pelé 4 años Si en invierno No ha marcado más de 5 goles Lo venden Collado Que se quede en el Granada Trincao también De país se queda De país se queda Luke 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 Finalizar sesión Porque es lo más realista Yo creo que Xavi no va a contar Con el pal año que viene Griezmann Recuperar Y venta Vale, Wizz Venta Venta Venta, hombre Vale Y ahora es que toca hacer Ahora toca Pasar unos días Y que nos lleguen ofertas Oh Ojo, ojo Whatsapps A ver No voy a negar que No, no, no Todo dicen lo mismo Muy buenas Me gustaría dar De la bienvenida Solo responde a la capi A los demás Al carrer Oferta por cesión De Álvar Acepta Acepta, sí, ¿no? Venga, Sam Oferta por merenguesa 14 millones Acepto Sí, Alvesburgo Tiene un valor de 12 Acepta Ni negocio Ni negocio Lo estoy pillando el truco rápido Vale, vale, vale Oferta por Wage ¿Y por Alba? No, Alba se queda Alba se queda 4 millones Y Wage A Brasil Se va a Brasil ¿Y por Alba? El Madrid Alba Nah, nah, nah Eh, nada, nada, nada Qué mentira es esta Rechazar la oferta Nada, nada Merenguesa Vendido Oferta por merengues 3 millones Nos piden alguien No, el Leicester Sí, hombre Vale 24 y medio No Ah, vale Era un intercambio, ¿no? Sí, nada, nada O venta o nada ¡Feliz! ¡Eh! 56 millones ¿Dónde vas? Rechaza Es hambre 55 regalos Puti, una cláusula de 120, eh Peligrosa esa cláusula Cuidado que no venga un City Cuidado, eh Coutinho 35 y cambio No, 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 no Dale a negociar Vamos a sacar más dinero Vamos a intentar sacar 40 40 a 40 El número mágico Enviar ofertas Enviar 40 millones Filipe Coutinho para ¿Qué equipo era? Ya no me acuerdo No me acuerdo No podemos ofrecer Este está mintiendo, chavales Como un bellaco Mira, que yo sé de esto Dile 40 millones y un euro No, no, mira, 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 mira 38 ¡Oh! Sí, sí ¡No! Mala venta, mala venta No es mala venta Hombre, esta va Hemos rebajado 100.000 Nah, vete, ya Finalizar negocio Rechaza, rechaza Otro Que venga uno con dinero Sí, sí Me va a traer aquí billetes del Monopoly Ja, fuera, fuera El Inter, el Inter tiene dinero Uh, fuerte al Tottenham por Bradway Acepta Sí, ¿no? Sí Bradway al Tottenham Vale A disfrutar de tu nueva experiencia Negociar, negociar Negociar Pide 44 millones 32 Hostia, qué ratas, tío Es que claro, ya tiene 39 Claro Dile, dile, dile 40 Y te acepta ¡Qué le he dicho! ¡Vamos! ¡Qué le he dicho, no! 40 por fieles ¡Vamos! 40, fieles Vaya, vaya trobo le hemos metido al conces Haciendo cartera Haciendo billetera Un par de ventas más Y vamos a fichar, ¿eh? Es verdad, es verdad Es verdad Tenemos que hacer cositas nosotros también Bradway y Coutinho vendidos Eso es lo importante Eso es lo importante Let's go, seguimos Vamos a fichar, Robert Vale Yo quiero fichar Haaland Haaland ¿Ya? El primero, Haaland Ya hay que dar la alegría Esto sí que, Robert, no tengo ni idea Mira qué malditas stats ¿Esto qué es? Han empiezas por 180 millones No sé ni dónde estoy Yo creo que te va a pedir unos 220 por ahí Más de 200 seguro Ahí está, 255 ¡Un divo! No, es que es muy joven Dale 200 235 No, vas a gastar aquí dinero pudiendo ahorrar 200 millones Y ya el tío dice Hostia, esta gente tiene dinero Nos plantamos en 240, Robert No, es mucho 230 230 y te acepta 230 y te acepta Vamos Con los ojos cerrados O sea, Laporta cuando lo fiche lo fichará por menos Porque Laporta es tío Pero nosotros nos hemos gastado un poquito de más Va a aceptar 230 240, amigo Amigo, amigo, 240 Es que va a aceptar Hemos fichado a Haaland Sí Hemos fichado a Haaland Nos han robado Mira, mira Ahora mismo Mira, abre Spotify Ahora mismo tengo aquí una puñalada increíble Robert Los vale Los vale Verás tú Va a venir con Mino Rayola Y nos va a pedir ahora 80 millones ¿Qué es Mino Rayola? Clave Clave, directo Clave, clave Círalo, ahí está Mino Rayola 5 años Sí, acepta 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 Nos hemos dejado aquí el dinero de Spotify 120 Va a cobrar menos que es puto de embo, eh Nos ha robado, tío, en el saldo ¿Y 10.000 prima de contrato? Venga, va No sé lo que es eso Pero yo creo que 120 puede aceptar, eh Hostia Es insultante Insultante No, no, no Se acaba de romper las relaciones ¿Qué hablas? Ya no hay vuelta atrás Acabamos de joderla Ya no podemos fichar Haaland De aquí dos o tres semanas Mira, dicen que va a venir Christensen Christensen, eso Christensen gratis Ve a por él Nos va a costar dinero Pero el Barça lo ha fichado gratis O sea, este ya está fichado Vale, vale 40 ¿40? 40 Vamos Vamos 40 millones Christensen Va a salir gratis en la vida real Pero bueno Ahora hay que negociar con él Como nos pase lo de antes Yo esto no lo sabía Eso 89 Super humilde Dale Aceptar Ya está Vamos Christensen Welcome Bienvenido Vea la plantilla No salía Te iba a decir lo mismo Adama y Aubameyang No, no está Ferran Falta Adama y Ferran Adama y Aubame Pero qué raro, tío Si está Ferran Torres Y vino igual, ¿no? Tres días después Vale, ya tenemos a Aubameyang y a Dama Que no sabemos por qué No estaban No estaban Hemos tenido que gastar dinero Por suerte le habíamos metido 500 millones Y nos ha dado Araujo titular Con piqué Sí Con piqué Luego Lateral derecho Dest o algo Yo dejaba Dest Sí, ¿no? Es que está Yo confío en ti Está bien, está bien Últimamente está bien Vale, luego en el medio Con a Pedri Sí Vale, y arriba es lo complicado Todavía no ha llegado Haaland A ver Torres Claro, llega Haaland Torres y Ansu Titulares ¿Sí? Sí Bueno, y luego tienes abajo Adama y Aubameyang Es que claro Mete a Aubameyang Mete a Aubameyang Por Depay Por Depay Por ahora sí Hasta que no venga Haaland Por ahora sí se queda Depay, ¿le hemos puesto en venta o...? Hay que vender algo Claro Hay que vender algo Robert, a ver ¿Quieres hacerlo tú que irás más rápido, tío? Sí, sí, porque... Yo soy el director de la urquesta Vale, añadir a transferibles Memphis Depay ¡Oh, por el Madrid! Al Real Madrid ¡Pega más! ¿Sí? ¡Hombre! ¡Hombre, mentira! 18... ¡Hombre, madre! ¡Rober no! ¡Rober no! ¡Rober no! ¡Al enemigo no! ¡Pero si le estamos dando una bomba! ¡Le estamos dando a un titi! Esto es un aceptar de cajón, chaval Cualquier culete diría que sí Que el Madrid no es de 18 millones por un titi ¡Madre mía! ¡Joder, dale, dale! ¡Joder que no! Si tú lo dices Gerard Piqué, rechazado ¡Hombre! ¡Ojo! El PSG... ¡23 millones por un siervo! ¡Eh, dos ofertas, eh! La del PSG aceptamos ¡Venga, 23! ¡Homtiti vendido a Madrid! ¡Vámonos! ¡Oferta de división! Por la Roma, me gusta Sí, me gusta Me gusta para Ricky Ricky lo dijo, ¿eh? Foro de casa, fa frente Ricky Eh... ¡Chequeteta! Lo que pasa es que cita y bingo Bueno, aceptamos 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 Confiamos Confiamos ¡Homtiti con Ancelotti! Nada, 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 show A ver, Roberto vendido ¡Hombre! ¡29 millones! ¡Ponle un lazo! ¡Ponle un lacito! ¡De una, chaval! ¿Qué nos queda por fichar? ¡A Haaland! ¡Que sí es! ¡A Haaland! ¿Qué prefieres ir, Riona? ¿Por Haaland o que sí es? ¡Haaland! ¡Haaland! Spotify es para fichar a Haaland 2,40 habías dado antes Es una barbaridad Es que nos piden 2,50 y cinco He rebajado 15 millones ¡Gucha! Toma de 2,30 no voy a dar Robert, nos van a cerrar las negociaciones, Robert ¡Pilla 2,40! ¡2,40! ¡No seas cabezón! Vale, 2,40 pero quito la cláusula esta de reventa Vale, bien ¿Qué le metemos? 200 200 200 200 200 200 200 mil Y nos dejamos de... Lo siento, no vamos a... No, porque quieren primas Quieren primas y suegra ¡Ya está Haaland! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Haaland pincha! Spotify producina esta vez esta compra Nos acaban de robar, eh 40 millones Haaland Tú ni que fuera a pelear ¡Aquí lo tenemos! ¡A Haaland! Espérate, ¿qué número lleva Haaland? El 15, no ¡No, no, no, no! ¡Cúrrenos! Hay que poner el 9 Sí que es verdad Que nos va a costar una pasta El Barça en principio Lo va a fichar gratis 50 50 millones Ya es mucho, eh Sí Es que aceptan Porque como sabe Que se le finaliza el contrato Dice, coño Pues vamos a coger el dinero Ahora viene lo gordo, eh O quieres vender algo más Fichar ya no, ¿no? Fichar ya no quieres Fichar ya no Fichar ya no Yo creo que esto es un Barça Que puede pasar, eh El año que viene Que sea así Puede pasar Algo te quema los ojos Para que se vaya de aquí Griezmann No lo ficha nadie Tenemos que esperar a que se venda Griezmann A ver, primer partido de liga Y todavía hay jugadores como Griezmann Que se tienen que ir Eh, vamos a simular rápido Marcará Haaland ¡Holla! Es que venimos sin entrenar ¡Holla! Es que venimos sin entrenar Nos ha metido 3 Isaac ¡Holla! Madre mía En casita, eh El nuevo Barça Tú, cómo viene Bomba, eh Viene bomba con Haaland Hasta donde simulamos Hasta donde de ver Para la mitad de temporada Casi Mira, partido contra el Vivao Derrota Oye, Coco Dos derrotas seguidas Pero, Robert Para, para, para ¿Para, por qué? ¡Ganado! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Espera ¿Qué quieres? Que no hay ningún entrenamiento Por medio Que sí que hay Sí que hay Sí que hay Se mide Sevilla Nes Sánchez Pijuan ¡Aaah! Ojo al Bayern Nos va a hacer así el Bayern Bueno, bueno ¿El Granada en casa? ¡Vamos! El Cádiz Empate Uy ¿El Levante? Ganado El perfecto importante, eh Empate Dos empates ya en Champions ¿Quieres parar? ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Hola, hola! ¡Qué resultado! Aquí ganamos Ganamos ¡Vamos! ¡Paramos! Miramos cómo estamos en Liga Bueno, bueno A 4 puntos El líder ¡Eh! Y ojo El líder está en la rival La que nos dio tras tras O sea O sea, no fue casi Casualidad. Pero claro, mira esto, eh. 19 goles a favor. Bien, muy bien. Somos los máximos goleadores. Pero 14 en contra. Probamos. Mira cuánto ha bajado pique. Metemos a Christensen. Escúchame. Y yo... Yo pondría Dembélé por Torres. Dembélé o Adama por Torres. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Cien por cien. Metemos a Kessieh. Sí, es verdad, sí. ¿Y a quién dejamos de capitán? A Ter Stegen. Para que coja morala. Cada partido contra el Madrid, eh. Ojo, el Madrid con un titi. Con un titi. ¿Te imaginas que nos gana con gol de un titi? No, 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 nos han ganado 1 a 3. Acá ha marcado un titi. No, 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 por favor. Benzema, Kross y Kroos. Algo, algo falla, Robert. ¿A quién falla? Algo falla. Algo falla, tío. Algo falla, tío. Jalan, Ansu, en la defensa. Sí, o... Una Alves. Alves, 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 Alves. Tío, nos están metiendo... Goles. Mario Vallecano, fuera de casa. Uno a uno, tío. Esto es una... Hay que ganarlo. ¡Vamos! El Minabo de Kiev Hostia, en Champions estamos en Europa League En Balae A ver, el español, derbi de Barcelona En casa Empate a dos, nos meten goles Robert, yo te digo una cosa, eh Ter Stegen sentado Ter Stegen sentado, loco Ter Stegen venta en invierno Bueno, dentro de lo que cabe, pero solo quedan dos partidos Hostia Eh, Lewandowski, Müller, Sané Van con todo Van con todo, nos van a follar el culo Nos van a follar el culo ¡Vamooos! ¡Frenkie! ¡Frenkie y Ansu! ¡Frenkie y Ansu! ¡Vámonos! ¡Hemos tirado tres tiros de mierda a ellos ocho! ¡No, no, no! La posición es una milonga Pero confiaba a cero Nos posicionamos muy bien El último partido es en Portugal Cuidado, eh, hay que ganar Si solo vale ganar al Benfica A pesar de haber ganado al Bayern, lo tenemos complicado En el campo de Villarreal ¡Vámonos, vámonos! ¿En casa? ¡No! ¡Nos meten muchos cales! ¡No me gusta! Espérate, queda un mes Queda un mes Quedan tres partidos Y, y, y... ¡Está lleno! ¿No vendemos? O, o, o sentarse ¿Qué noventa de media? ¿Tú crees que será la culpa de él? Bueno, si nos meten tres de media cada partido ¡Ya, ya! ¡Hombre! Si perdemos o empatamos, estamos fuera Porque el Bayern le va a ganar al Dinamo de Kiev seguro Juan Sufati está gansado, eh Y mira Piqué Y mira Piqué, ese menos dos No, a mí me preocupa más Piqué y Fatih, eh Cambia a Fatih Torres, Torres, Torres Torres, Torres Vale Sí Y luego Araujo por Piqué Que está gansado ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Alba! Jordi Alba y... ¡Y Kessier! ¡Bien! ¡Bien! A ver quién nos toca en octavos, eh Pero escúchame, eh El Bayern a la Europa League Surrealista Vale, pues nos puede tocar O el Liverpool O el Ajax O el Shakhtar El United El Sevillano El Chelsea Eh... ¿Sabes quién nos va a tocar, no? El Liverpool Me va a tocar el Liverpool Me va a tocar el Liverpool Por favor Mira, si en estos dos partidos encaja cero goles No nos lo quedamos No, no va a pasar ¿Cero? ¿Cero tres? ¿Cerestegen es tu última oportunidad? ¡Otro cero! ¡Se queda! Se queda, Koko Se queda Se queda, se queda, se queda Se queda ¿Se queda? Depende de este último De este último Si lleva tres partidos consecutivos sin encajar Se queda Se queda Se confía ¡Oh, no! No, no me vale ¡Fuera! 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 Quiero otro portero Vale Quiero otro portero No podemos ganar nada Si nos meten tantos goles Escúchame Yo tengo el clave ¡Ah! Yo lo he fichado Le va a poner cojones A ver Koko El Granada Próximo partido es el Real Madrid ¿A quién ponemos? Al Dibu Al nuevo fichaje Y si encaja goles ¿Jugará el clásico el Dibu o Ter Stegen? El Dibu Nos ha metido dos en el Granada Y va decimoquinto En cuatro tiros dos goles Dos oportunidades claras Dos goles Yo dejaría Ter Stegen contra el Madrid Tú dices a Dibu ¡Oh! ¡El PSG nos ha tocado! Vamos ahí Nos vamos hasta aquí Vamos aquí Con el Dibu Todos estos partidos ¡Todo con el Dibu! ¡Eh! ¡Cuatro a tres! ¡Pero nos han metido tres, loco! Espérate, en la final ¡La ganamos! Eh, estamos encajando muchos goles, ¿eh, Koko? ¡Vamos! Pero ganamos ¡Ojo! ¡Vamos! En Copa, el Girona ¡Vamos! ¡El West Clave! ¿Estamos recibiendo una de goles? ¡Ojo! Otro de Copa ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El Madrid! ¡De Copa! ¡Vamos! ¡El Atleti! ¡Vamos! ¡El Villarreal en Copa! ¡Oh! ¡Oh! Y hemos ganado ese Vale, Roder Hay que ser sincero Estamos encajando goles ¡Ja, ja, ja! Pero no paramos de ganar, ¿eh? ¡No está pasando algo! A ver Ya, el Liga pensaba que iríamos mejor Tercero ¡Uf, Atleti! Es que el Madrid solo ha perdido un punto, ¿eh? La Supercopa la hemos ganado Vale, enhorabuena Pero hemos perdido ¡Ah, ahí la vuelta! Las emis es vuelta, es verdad Nos queda la vuelta contra el Villarreal Confiamos en 3-te Le hemos dado un pedazo toque de atención Nos han marcado muchos goles, ¿eh? Valencia En Mestalla 0-0 No hemos encajado ¿Aquí qué hacemos? ¡Hostia! En Mbappé Neymar, Messi, ¿eh? Tienen a Brozovic A Fede Valdera Espera, espera, espera Vale, que sí es Fatihalan Hostia, no podemos jugar con que sí Lo tenemos Y cambiamos a Des por Alves Alves no ha jugado No, confíante Confiar, confío Confiar, confío Nadie conoce a Messi mejor que Alves Ya está Nadie conoce a Messi mejor que Alves Nos ha marcado Messi en el 81 Qué mala gente Ha marcado Haaland Importante Ha marcado, sí Muy importante en perder, la verdad Alves, 73 de media ¡Oh, tío! Vamos aquí, ¿eh? Vamos Ojo, la copa Tenemos que remontar el 2-1 Local En casa, el Atletic No, qué pasa Hay que meter al debut Nos medía muchos goles Pero al... ¡Vamos! ¡Bien! Hemos pasado la final ¡Bien! El Liga bien Y luego del PSG El Clásico ¡Aaah! Un momento Solo nos vale ganar No quiero ser el culpable Está jugando Messi, Kylian y Neymar En el Camp Nou Harías algún cambio Mira, mira, mira Robert, esto es clave ¿Qué vas a hacer? ¿Pedri? ¿Por quién? ¿Esa qué mierda es esa? ¿Qué mierda es esa? Robert ¿Qué mierda es esa? ¡ROMA! ¡ROMA! ¡Eh! ¡Ya ha marcado Pedri! ¡Ya ha marcado Pedri! ¡Ya ha marcado Pedri! ¡Ya ha marcado! ¡Haland 2! ¡Haland 3-0! ¡Madre mía! ¡Ah, el PSG! ¡Doblete dejar al igual de Pedri! Esta formación Hay que cambiar a Pedri Vamos a hacer este cambio oficial Sí, sí, sí Pedri por The Show Es un cambio estratégico importante Ojo, eh Donde solo caben en las mentes maravillosas Como la de Copa Necesitamos ganar Necesitamos ganar ¡Uah! ¡Impace, impace! ¡Ojo! ¡Nos ha tocado! ¡Rober, Robert! ¿Qué, qué, qué? ¡Para en Champions! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sabráo! ¡Sigue! ¡Ah! En Liga estamos pecheando No, esto se pasa Sí, ya está ¡Oh, Liverpool! El Liverpool en semis, eh El Liverpool en semis Bien, 2-0 Liga Real 1-1 Y otra vez real Vale Hay que mirar una cosa Quiero ver cómo estamos Por favor La Liga la tenemos en la mierda, eh Nah Imposible Uff Imposible Imposible Olvídate 16 puntos Vamos a aprovecharlo Del Atlético de Madrid Mira que sí Epichichi de la Copa del Rey Aquí se gana la Copa Ya llevaríamos ¡Uuuh! Tres Teges lesionado ¡Oi va! Llevaríamos doblete, eh Si ganamos Porque ganamos la Supercopa Es verdad No, no, no Cuidado que la temporada No estaba siendo una broma, eh Acuérdate La primera jornada Nuestro primer partido Nos metió tres en casa Pues les metemos cuatro ¡Que si es y Haaland! ¿Que si es? Que si es Que si es Que si es Que brutalidad lo de que si es Que Haaland me da goles en normal Pero que que si lleve 40 goles Doblete Me parece surrealista Copa del Rey y Supercopa Firmadísimo Firmadísimo Y vivos en Champions Y en semis No vivos Súper vivos Y da 1-1 No es mal resultado En donde, en casa o fuera O sea, ahora lo veremos Vale, y el partido del Mallorca Bueno, la liga, olvídate Sí, la liga no La liga, la liga, olvídate Ahora jugamos en casa En casa Robert, te digo una cosa, eh Con todo el peso de mi corazón Quitaría a Anzufati ¡Ah! Sí, 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 sí Robert, a Ferran Torres Quiero saber Me gustaría por curiosidad ¿Cuál es la otra eliminatoria? ¡Atlético Real! Y lleva un cero el Atlético ¡Guau! ¡Guau! Es el momento Hemos quitado a Anzu Ha sido decisión tuya Si Ferran Torres Nos da el pase Yo ya ¡Ay, me equivocado! ¿Qué has tocado? Le he dado a simular lentamente Bueno, da igual Haces así Mira el resultado directamente Y listo 3, 2, 1 ¡Dale! ¡Vamos a ganar un penalti! 5-4 ¡Vámonos! ¡Vamos! Se le ha parado el tipo Ha fallado un poco el último penalti ¡Vamos! Ha fallado ¡Hijala! Ha fallado Que sí, ha marcado Nada, final Contra el Madrid o el Atlético El Atlético Oh, el campeón Final contra el Atlético Que es el campeón de Liga Sí Es el campeón de Liga Ojo, vaya final Ah, vale No ganaste café Vaya Liga se ha marcado el Atlético, eh De 90 puntos, tú Vaya salvajada Vamos a la final No, 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 espera ¿Por qué? No Si ya está La Liga 5-0, chaval ¿Y vosotros ganamos? ¿Quieres ver el partido de la final? Sí Sí Estamos hablando De que si ganamos Haremos un triplete Copa, Supercopa Y Champions Es una temporada Que yo la firmo Para el año que viene Yo la dejaba tal cual Yo a lo mejor ponía Ansu Ansu y Torres de Revolsivo Sí Yo ponía Ansu Confiamos en Ansu Sí Ya está Eh ¿Desk? ¿No lo pones? No Alves ha llegado hasta aquí Sí Alves se queda A ver, el Atlético ¡Oye, Koko! Miñaki, Williams de Capital Y Luis Suárez Empieza el partido Vale, Ansu A ver qué haces Click, clack Vamos, Ansu Hasta línea de fondo A la que vete de Haaland Ojo ¡Madre mía! ¡Aaah! ¡No puedo aportar la mano! Ansu Vamos, Haaland Mira, mira, dénmele ¡ROMAT! ¡HALAN! 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 Eso es, Ansu Eso es Eso es Estira, estira, estira Podemos hacer cambios, eh ¡Ojo! ¡Frenkie! ¡Oh! ¿Quieres que me da a Ferran? Sí, sí Pon a Ferran Pon a Ferran Todavía no se han hecho los cambios ¡Uff! Tengo miedo, eh Con esta jugada, Joder Bien, bien ¡Nah! ¡Nah! Esto es peligroso ¡Pole Iñaki, Williams! ¡Pole Iñaki, Williams! ¡Pole Iñaki, Williams! Y minuto ya 70 casi ¡Hostia puta! Nos van a ganar, eh Queda poquísimo, tío Ya está, ya está Ya está Van a meter el segundo Van a meter el segundo No, no lo van a meter No lo van a meter, no lo van a meter No, no pueden meter el segundo ¡Míralo, míralo! ¡Eso es Alamo o qué? No, es Ferran Ferran Este es Haaland ¡Vamos! ¡HALAN! ¡Vamos, Haaland! ¡Vamos! ¡Vamos! Da tiempo, da tiempo Minuto 80 ¡Vamos! Minuto 80 Recuperación Queda en 10 ¡Lo sabemos, lo sabemos! ¡Mira, mira, mira, Amanda! ¡Ahí está! ¡Pedri! 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 ¿Quién le ha hecho la asistencia? ¡Adama! No lo sé ¡Adama asistencia! No lo sé ¡Pero Pedri, chaval! ¡Rober! Pedri nos da la Champions Un 5 minutos hemos remontado Eso es, eso es, eso es ¿Cómo controlamos? ¡Eso es! ¡Échame! Esto se acaba aquí, eh ¡Qué, qué jugar! ¡Qué jugar! ¡Por favor! ¡No, ya está, ya se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Vamos! ¡Vamos! El año que viene ganamos la Champions con goles de Haaland y Pedri ¡Ya está, ya está! ¿Se acaba el vídeo? Se acaba el vídeo Triplete, Supercopa Copa del Rey y Champions League Ya está, ya está Ojalá, tío Este vídeo tiene que tener… ¿Cuántos likes habíamos dicho? No lo sé No lo sé 50.000 likes Ha sido tremendo ¡Tremendo! Este ha sido el vídeo de hoy Si te ha gustado, os suscríbete al canal si todavía no le estás y 50.000 likes ¡Hemos ganado la Champions! ¡Aaaaaaah!